Gracias, presidente. Turquía no suele acusar a la Unión Europea de practicar dobles estándares, pero hay veces que nuestros dobles estándares parecen beneficiarle. Vamos a ver, ¿cómo hemos calificado el hecho de que un país, alegando la conveniencia de prevenir un peligro hipotético y futuro, invada a un vecino con fuerzas militares, violando una frontera soberana internacionalmente reconocida, aunque lo llame operación militar especial? Y no hablo de Rusia, que tanto parece excitar el celo de esta Cámara, hablo de una flagrante violación del derecho internacional de Turquía. En tres ocasiones ya ha lanzado, entre comillas, operaciones en Siria e Irak. ¿Cuándo una operación comienza a ser una incursión? ¿Y cuándo una incursión es una invasión? ¿Y cuándo una invasión es una ocupación? Y no estará nuestros dobles estándares facilitando que estos ataques aéreos den paso a un peligrosísima, a una peligrosísima invasión terrestre. La señora comisaria le ha pedido a Turquía restraint. ¿Es esa el mismo doble estándar que estamos utilizando para Rusia? A Rusia en Ucrania le hemos pedido a restraint. Thank you.